Concretamente sorprendida porque nosotros habíamos solicitado al municipio la ayuda de un personal para que cumpla los servicios de portera que nos hace falta en un jardín de infantes. Es en la sociedad rural, el jardín de la sociedad rural, que hasta ahora veníamos solventando esa necesidad con ayuda de las mamás. Comunicaron que la municipalidad nos iba a brindar un subsidio para que podamos solventar esa necesidad. ¿En qué consiste este subsidio? ¿Va a recibirlo durante todo el año? Sí, consiste en subsidio de 2.000 pesos, que está destinado a eso, al pago de una persona para que nos ayude en la tarea de limpieza y orden del jardín. Y sí, es un subsidio hasta diciembre, hasta que termine el ciclo lectivo. ¿Recibieron algún tipo de asistencia a lo que tiene que ver con corte de pasto o fumigación? Sí, toda la asistencia que necesitamos desde que nos presentamos este año lectivo. Este, tuvimos la ayuda, digo, de la municipalidad para corte de pasto, fumigación, limpieza de tanques, sí. ¿Esto cómo se dio, digamos, a través de una solicitud que hizo la escuela, el jardín? Sí, exactamente. Nosotros al presentarnos este año, los directivos, que siempre nos presentamos unos días antes que el personal docente, hicimos una nota solicitando esos servicios. ¿Cómo se encuentra el GIN número 9 en este momento? Bien, el GIN número 9 es un GIN muy numeroso, consta de 6 escuelas con 21 salas de jardín. Estamos muy contentos porque tenemos una matrícula que ya nos excede, digamos, quedaron chicos afuera esperando lugares porque nos damos abasto, así que estamos muy contentos, muy satisfechos. Gracias. Gracias.